Yo no quiero más amores de Castellón de la Plana. Los quiero de San Mateo, que son amores del alma, que son amores del alma. Yo no quiero más amores, les plenadores de Sancho, digo el que no veo en mí. Y al sacar una libertad, se guarden en un topín. Se guarden en un topín. Les plenadores de Sancho. 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 Sancho.